hola a todos estamos yendo al aeropuerto a las 5 de la mañana estamos yendo a LA a grabar unas voces de baluna y a un evento muy grande de youtube no es de youtube familia ok es un influencer summit hispanically influencer summit 2017 llegamos al aeropuerto vean quién está yendo a los ángeles también un amigo yo soy el que le cargó las maletas yo soy el que le cargó la maleta ok ricky se mete como tiene el pelo rubio parece artista se mete por las filas de primera clase sin ser primera clase si somos sorpresas se los compre yo quiero que sepan cómo funciona el ricky siempre termina yendo hacia adelante porque tiene cosas que le dan prioridad en las aerolíneas de balón y yo nos quedamos detrás nos tocaron como las sillas 140 mil y 340 yo estaba en la fila 32 y logré pasarme a la 24 pero ahora mi idea es que la persona que está aquí al lado mío se vaya para la 11 y evaluna pueda estar al ladito mío evaluna te extraño lo logramos no pensé que lo íbamos a lograr y estamos saliendo del avión el vuelo larguísimo pero por fin estamos acá primer error en una serie de errores y a los ángeles y no traje chaqueta y ahora me estoy muriendo de frío la luz del sol de los ángeles es como si todo tuviera un filtro de instagram incorporado es increíble el otro problema de los ángeles es que todo el mundo es lindo a los feos los echan para otras ciudades vean por ejemplo solo gente linda a tomar una siesta no no cuánto habría que pagarte para que te cambien el nombre a cargola cargola la montaña acabo de tener una idea voy a tener un hijo y que sea perfecto y le voy a poner héctor el perfecto se va a llamar perfecto llegamos a casa de ricky no voy a tener más frío ya tengo poncho pero todavía tengo hambre así que vamos a desayunar hace calor ahora si tuve frío y no tuve chaqueta me puse el poncho evaluna wow evaluna wow evaluna wow evaluna wow meses no vengo a mi casa y voy a ver como esta mi carro bueno lo primero que hay que decir es que tu carro es demasiado chevere en la vida me equivoque mira ricky ahora si vas a ir por todos lados luciendo un carro de verdad vean lo que pasa cuando un carro no se lava en dos meses llegamos amigos alabaré alabaré el carro señora usted que le parece que este carro este tan sucio una falta de respeto cierto dígale si 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 que hacemos hay que darle un wax lo necesita lo pide a grito el carrito yo se pero mi vida te lo pide a grito es que no estoy muriendo de hambre y no hemos desayunado salud ricky saludamos con agua claro este es un lugar donde vienen full estudiantes de la universidad que queda aquí al lado entonces uno puede ver cuando lleguen en la mañana recién despertados quienes tuvieron una noche loca y de paseo ricky tu por ejemplo que crees mamá vale 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 hola hola evaluna que se siente que se siente que te paro en el sangre estamos de nuevo en la casa vamos a grabar las voces de una canción para evaluna para grabar las voces de una canción de ella mira lo que me hizo John calculo como mi tamaño no el ha grabado todas mis voces ¿y por qué lo puso así? bueno porque no me conoce John wow John ¿les gusta mi voz? así es para rodillas voy a probar una guitarra ¿por qué lo puso? no amor ¡No! 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 ¡No acepto! ¡No acepto! ¡Si acepto! ¿Dónde está el anillo? Y como, se preparan todo juntos Evaluna tenía hambre y la traje a un lugar donde ella quería comer ¡Wow! ¡Muchos! Pueden saber que es un espollo de verdad Con la luz de Los Ángeles Te ves tan hermosa Te quería decir eso mi amor Siempre eres hermosa, pero hoy en especial te ves preciosa Estamos en la casa de nuevo Y llegó una amiguita nueva ¡Hola Sofi! ¡Hola! Yo estoy muy feliz de estar aquí Ricky se está mudando... ¡Salud mi amor! ¡Gracias! ¡Salud mi amor! Ricky se está mudando a Miami Entonces está despidiendo su casa Hoy es la fiesta de despedida de la casa de Ricky Entonces hoy viene mucha gente ¡Chau amor! Vale mucho Never Change Never Change Evaluna se arregló Epa Evaluna Pa' ver Run, run, run Run, run Run, run Rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba ¿Quién agarras amor? Aso ¡Ráscale la cabeza! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Eso fue un gallo horrible ¿Cómo estás? Efectos especiales hechos por camino Yo te amo, eso es la verdad Yo también te amo Vean por favor la pita de Camilo Osea ¿Qué transmite? Paz Una palabra Paz La cara Paz ¿Y tu corona qué transmite por ejemplo? No sé, dime tú Noblesa sobre todo Gracias Ustedes no saben todas las sorpresas que tiene Sebastián Villalobos para ustedes No, ustedes no saben todas las sorpresas que tiene Camilo Echeverry para todos ustedes Y Mario, vea Allá está Mario también Hola, un saludo, voy a especial a todas las niñas mayores de 18 años Hola, soy Mario Ruiz Tú eres un tipo guapo, ¿tú sabes eso? Ah, ¿en serio? Es que... Es que parezco guapo Tú a mí sí me pareces guapo, hermano Y a mí no me da pena decirlo Osea, voy a querer aquí un nuevo... Hay dos diálogos Un nuevo triángulo amoroso Quiero acabar Mario Stian Quiero acabar Mario Stian Quiero acabar Mario Stian La verdad sea dicha Tú también eres muy guapo, Camilo Gracias, estaba esperando que dijeras eso hace como media hora Sí, 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 guapoño Camilo también Camilo también, Camilo también Camilo también, re guapo Gracias por tu espontánea respuesta La verdad soy tan feliz de que estén acá Nosotros también, nosotros también A pesar de que no haya sido tú el que nos invitó A pesar de que nunca me hables, parce, de verdad Que nunca me respondas De que siempre me hagas en visto, parce Me hagas en visto todos los minutos de directo Siempre estamos aquí Manda sus besos Bye Pulga Amor No puedo creerlo con quien me encontré aquí Esto es un reencuentro Aquí estábamos hablando de una cosa Yo estuve en el Factor X en el 2007 El RK Estuve en el 2008 Estuve en el 2005 Estábamos hablando de lo impresionante que es La idea de que llevemos más de 10 años en el remo Más de una década remando De verdad que yo quiero aprovechar este momento Y delante de todo el mundo Honrar a este man Porque de verdad que si alguien se merece todo lo que está logrando Es este man Yo te honro a ti públicamente, bro Tú sabes que te admiro con todo mi corazón Hermano, lo que es esto Esto es mi gajo al lado de lo que te espera hermano Wow Está documentado esto Estallero El 19 Lo mejor que tiene esta casa es esta chocita 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 Mira que raro se ve Es como que toda la gravedad está jalando nuestra casa Chocita 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 Gracias por ver el video.